Distinguidos expresidentes y amigos, compatriotas y copartidarios acostumbrados a trabajar muchas veces bajo la experta dirección de ustedes y en todas estimulados por su palabra o por su pluma, se muestran deseosos de oír su voz orientadora en este momento que ellos y nosotros consideramos decisivo para la suerte de las instituciones democráticas la paz social, las libertades ciudadanas y en general para todos los valores esenciales que configuran el Estado de Derecho.